Pero no teníamos el gobierno de España, ni tampoco. La mirada del gobierno de España está hacia la muralla. En ningún momento hemos mirado para otra parte. Esto lo quiero dejar muy claro. En este momento se encuentran con nosotros técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural para valorar el derrumbe que ha habido estos días, que con motivo de las lluvias se están produciendo en muchos edificios. Y la muralla, sabemos que es una muralla complicada, la de Ciudad Rodrigo. Entonces, aparte de valorar, está una arquitecta, una arqueóloga. También van a estar con técnicos de la Junta de Castilla y León y del propio Ayuntamiento. Como saben, es una colaboración que se tiene que hacer entre todos. Y se van a valorar también las zonas que en este momento pueden estar un poco peores. Yo me siento francamente mal cuando escuché ayer las declaraciones y la rueda de prensa del alcalde de esta ciudad, porque en ningún momento ha comentado algo que él ya tenía conocimiento y es que el ministerio, desde el mismo momento en el que se produjo el derrumbe, que tuvimos conocimiento yo directamente a través de la Guardia Civil, se ha puesto en contacto el ministerio con el alcalde y se había ya puesto una fecha concreta para realizar la visita. Por tanto, no hay una desidia por parte del ministerio, todo lo contrario, aquí estamos y desde el momento cero con este derrumbe, el instituto ha estado planteando cuál sería la mejor fecha para poder coordinar toda la acción y empezar a trabajar. Y bueno, se está estudiando también un posible plan director, o sea que hoy fundamentalmente van a ver esto y alguna otra zona de la muralla que puede ser prioritaria. Pero yo creo que es importante que digamos las cosas tal y como son. Y hoy estamos aquí, yo he hablado antes de ayer también con el alcalde, ayer y bueno, ayer ya le comuniqué que yo iba también a acompañar a los técnicos, pero en fin, me ha resultado doloroso escuchar, bueno, omitir totalmente cuando se habla de la desidia del gobierno y de que miramos para otro lado, por eso les digo que yo, que el gobierno de España está mirando a la muralla, ustedes son testigos de que están mirando a la muralla. ¿Por qué se ha esperado seis meses a mirar a la muralla si la moción se planteó en el mes de junio? No, 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 ellos llevan más tiempo y lo saben y están trabajando y colaborando y han tenido, han mantenido más de un encuentro, o sea que no es un problema de desidia, es un problema también de tiempos y de organizar y de planificar. O sea que no, de hecho se acaba de terminar ahora en noviembre del 2022 la recuperación de la colada, que era uno de los temas que también estaban pendientes. Entonces, bueno, de todas maneras, con el interés que muestran, se puede perfectamente elaborarles un informe para que tengan puntual información de cómo se vienen realizando todas las tareas desde el Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Quiere usted decir que se ha contestado al Ayuntamiento después de que en el mes de junio se les enviara el informe al respecto? Las relaciones del Ministerio, eso es lo que puedo decir ahora, las relaciones del Ministerio y concretamente de este Instituto con el Ayuntamiento son relaciones que se vienen llevando desde hace tiempo y que van teniendo resultados, como han visto la colada ya se acaba de recuperar y aquí estamos después del derrumbe de estos días de vacaciones de Navidad, que es cuando se ha producido. O sea que ahí estamos. Sí, pero perdón, ¿y qué insiste, encarna? La recuperación de la portacolada es un proyecto de 2018. De 2000, sí, que se ha finalizado ahora. Desde entonces, como lo ha comentado la compañera, se han enviado varios escritos oficios con dosis de Estado de la Muralla y según el Ayuntamiento no se le ha ofrecido ningún tipo de contestación. Hay un plan director que se está elaborando, ese plan hay un plan a nivel nacional, pero hay un plan que se está elaborando a nivel de lo que es esta muralla que tiene unas características muy peculiares, o sea que se está trabajando en el tema. ¿Cuándo podría estar ese plan? Pues eso ya no sé, tendremos que ver, hablar con los técnicos y demás. O sea, y en este sentido, pues ya, de todas maneras, si hay mucho interés en esta información, que lo puedo entender, pues podremos pasar nota, yo me pongo en contacto. Sí, ¿podrían pasar una nota sobre la valoración que realizan los técnicos? Cuando la hayan estado realizando, sí. Y se va a hacer en coordinación también con los técnicos, como es lógico, de la Junta de Castilla y León y del propio Ayuntamiento, puesto que todos, de alguna manera, tenemos competencias en estos temas, cada uno bajo su responsabilidad. En cualquier caso, la voluntad del Ministerio es arreglar e intervenir. Por supuesto, ni lo duden, que esa es la voluntad, ni lo duden, aquí estamos. Y aquí están los técnicos para valorar esto y para valorar otras zonas que en este momento están dedicadas. Entonces hay que ver qué es lo prioritario, qué es lo urgente, y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.